Joven, si hay una última cosa que pudieras ir por mí. Sí, claro, lo que necesites, dime. Ofrézcame trabajo en su casa. ¿Llevarte a mi casa? ¿Pero en qué trabajarías? Mi prima sabe hacer todo. Lava, plancha, cocina. Podría llevarme a casa enterita sin ningún problema. Y necesito el trabajo, joven. En mi pueblo tenía un puestito de flores. ¿A usted le gustan las flores? Sí. Hay unas rosas con pétalos blancos. Y sus orillas son rojas. Se llaman labios de mujer. Las rojas a 30 y las labios de mujer a 35. Muchas gracias. ¿Qué dijiste? ¿Labios de mujer? Sí, así se llaman. Mira. El tallo es más grueso. Y esos pétalos son más suaves que el resto de las rosas. ¿Quién le enseñó a reconocer las flores? No lo sé. No lo recuerdo. Discúlpame. Yo no me encargo de los empleados en mi casa. Es mi mamá la que se hace cargo de todo esto. Pero no te preocupes. Yo voy a hablar con ella. Cuenta con el trabajo. Gracias, joven. ¿De verdad? ¿No se acuerda quién le enseñó a reconocer las flores? Creo que a mi madre, a mi mamá le encantan las flores. Ya tienes trabajo, prima, en caso del joven. Sí, y eso es un buen comienzo. Y además está bien guapo. Por tu salud no te preocupes. Tu embarazo apenas empieza. No tendrás ningún problema para poder trabajar. ¿Y qué? ¿Sí? ¿Acaso no sabías que estás embarazada? ¿Qué? ¿Amarazada? Ay, mi hijita, entonces sí saliste con tu domingo siete. ¿Qué se me hace que ese hijo es del tipo que vienes a buscar? ¿Usted cree? Le dieron palabra de matrimonio y no le cumplieron. Licha, lo importante es que está embarazada. Estoy embarazada. Voy a tener un hijo de... ¿Es cierto? ¿Tu esposo te abandonó? No. No, es que... Él todavía no sabe. Por eso vine a Acapulco a buscarlo. ¿Y tú sabes dónde está? Perdóname, perdóname. Qué imprudencia. Esto no es asunto mío. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Ahora más que nunca necesitas el trabajo. Aquí está mi tarjeta y la dirección de mi casa. Te espero mañana temprano para que empieces. No te preocupes. ¿Está bien? Doctor, yo me encargo de los gastos. En un momento vendrá la enfermera con tu orden de alta. Acompáñeme por aquí, señor Ibas Santander. Hasta luego. Qué bronca, mi hija, qué bronca. Esperando un hijo de un hombre que se desapareció. Qué amolada. Embarazada y sin saber dónde encontrar al padre. Ya veremos qué vamos a hacer, doña Alicia. Ya no angustie más al vida. Ahora más que nunca tienen que encontrar a esa persona, al tal David. Es que tu hijo no puede estar sin padre. Olvido. Un hijo. Ay, mi hijita, estás muy nerviosa y muy cansada y no es para menos. Tener un hijo sin marido es terrible. Doña Lecha, ¿puede traerle un vasito de agua? Olvido, por favor. Ahorita vengo. Prima, tienes que tranquilizarte. ¿Y cómo le hago, prima? Voy a tener un hijo de David y él ni siquiera sabe quién soy, no me reconoció. Por lo menos trabajando en su casa voy a estar cerca de él. Te viste bien abusada, prima. Luego, luego entendí tu plan. Voy a trabajar en casa de David y él no sabe que soy su mujer y que estoy esperando un hijo suyo. Pero ya trabajando ahí va a ser más fácil que le digas todo. Eso es lo que más me preocupa. ¿Cómo le voy a explicar todo lo que vivimos juntos? ¿Cómo le voy a decir que estamos comprometidos ante Dios? ¿Cómo le voy a decir que estoy esperando un hijo suyo y... un hijo, prima? Prima, yo estoy segura que este chamaquito va a tener a su mamá y a su papá juntos para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!